Más, más, más TV Siempre te da más de lo que quieres ver Más, más, más TV Es el canal que a mí me gusta Así que dale y prende la tele Con más TV Premiese el ambiente y ya queremos ver Más TV Con más TV Te da mucho más de lo que quieres ver Más TV a mí me gusta La familia lo disfruta La buena programación Del que vive lo mejor En la noche o en el día Más que después alegría Yo sé lo que quiero ser Así que dale y prende la tele Con más TV Comienza el ambiente y ya queremos ver Más TV Con más TV Te da mucho más de lo que quieres ver Más TV Con más TV Te da mucho más de lo que quieres ver Soy 30 señores Junto a Martín Péu Eduardo Cruz Fabián Inferno a Martín Péu